Las autoridades en el Valle del Cauca continúan de frente en la lucha contra las bandas delincuenciales. Es así como fueron capturados cinco personas, al parecer integrantes del grupo Los Triviños. El operativo se adelantó en la ciudad de Tuluá. La desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Triviños se desarrolló en ocho de diligencias de registro de allanamiento que se cumplió en el corazón del valle, formando así materializar cinco órdenes de captura en contra de esta estructura, la cual estaría alineada al Grupo Delincuencial Común Organizado La Inmaculada. Se destaca la captura de su principal cabecilla, El Gordo Willy, quien se encuentra vinculado a delitos de extorsión agravado, conciertos para elinquir agravado y desplazamiento forzado. Estaba conformada por cinco integrantes, uno más fue imputado cargos en centro carcelario. Fueron seis el total de las capturas realizadas. Estos delincuentes venían generando zozobra e intimidación a través de extorsiones, venían generando homicidios por control territorial derivado del tráfico de estupefacientes e igualmente desplazamiento forzado. Esta estructura tenía su actuar delincuencial en los barrios San Francisco y La Paz de esta localidad, afectando la seguridad y convivencia de la comunidad en general, especialmente a comerciantes a través de las rentas criminales de la extorsión. Este grupo organizado también tendría como captación de dinero la venta de estupefacientes. Además de esto, ejercían presión a familias que se negaban a almacenar sustancias alucinógenas. Aquellos moradores que no prestaban sus viviendas para guardar y comercializar estupefacientes a través de acciones de hecho e intimidación, consteñimiento, eran desalojados de sus viviendas. Dado a estos graves hechos, a estos delincuentes se les da la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Su cabecilla principal fue capturado, quien además presentaba antecedentes por estos mismos delitos. De acuerdo al desarrollo investigativo, esta organización estaría comprometida en dos homicidios, entre estos la de una adolescente de 16 años, en hechos ocurridos en los meses de julio y agosto de 2019. ¡Gracias!